¡Suscríbete al canal! Dejo la tontería a un lado Bueno, pues este va a ser el marco Que voy a poner en... Básicamente en cada gameplay que haga Con la cámara Este... La cámara de mi laptop Porque no tengo una así súper pro... Profesional, o sea... Pro es profesional, pero... Bueno, como sea Este... La verdad nomás hice este video Para mostrarles lo que viene siendo el marco Eh... Fue... Dos horas Hecho en dos horas más o menos Este es fácil Si no le quieren poner tantas cosas Si quieren saber Pues nomás poniendo un comentario Y este... Les explico Incluso hago un video Aunque no es de... Eso mi... Canal Pero o sea, me da igual La verdad me da igual Entonces... Pues nomás quería mostrarles esto Y decir una información así breve Sobre Smite Este... He tenido muchos problemas Con ese maldito juego Que lo amo Lo amo Pero... Tengo muchos problemas Este... Lo que pasa es que le pongo jugar Carga Y no carga Dice no responde Y no juego Y pues... Así que... Estaré probando muchas cosas Hacerle a la computadora Espero no se me friegue De algún modo Y este... Si se me va a fregar Pues no puedo grabar Es casi imposible Grabar con tu computadora Fregada, ¿no? Toda apagada Es como imposible Entonces... Pues nada Nomás quería mostrarles Este marco Que me costó mucho hacerlo Que quedó muy bonito A mí me gustó Es una chulada Y... Pues nada Aquí los dejo con... La... El despido ¿Se dice? Ese videíto Que salga Se suscríbete ¿Ok? Ok Entonces... También este... Mencionar Que todavía no tengo calendario Tengo que checar más juegos Que se puedan jugar Mucho tiempo Más que nada Porque los de Steam Si los juegas un rato Otro rato Pero no me agradan tanto Seguirí subiendo de Steam Cada nuevo Yo lo grabo Lo grabo Obviamente en español Porque en inglés No sé Y pues nada Me despido Como siempre digo Recuerden darle like Suscribirse y comentar No se olviden de compartir el video Espero les haya gustado De verdad el marco Y nos vemos en el siguiente video O gameplay Sayonara ¡Suscríbete al canal!